Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, me encuentro desde la tienda de Walgreens. Súper contenta porque les voy a estar mostrando algunas ofertas que tengo por aquí para ustedes. Y quiero darle las gracias a María Ferrer que me hizo favor de enviarme pájaros peludos. Estos se llaman Perk para las personitas que no los conocen. Y son buenísimos como este de gasta $15 dólares y te van a dar $5,000 en puntos. O este otro que tenemos por acá gasta $20 y te van a dar $6,000 en puntos. Son cupones buenísimos de dinero que nos van a estar regresando. Hay personitas que me dicen que son descuentos. No, esos no son descuentos. Estos son puntos que nos van a dar después de gastar la cantidad que dice cada uno de ellos para que estén por ahí poniendo mucha atención con estas compritas súper pequeñitas, súper chiquitas. Y espero que ustedes puedan lograr aunque sea una comprita de estas. Y si no es así, no se preocupen que vamos a seguir trabajando con más ofertas. Así es que bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias por estar aquí. Y no se les olvide, por favor, que si les gustan mis videos, por ahí me regales la manita arriba. Ayúdame a compartir. Y sobre todo recuerden que si no están suscritos, que se suscriban, que es completamente gratis. Así es que comenzamos. Bueno, voy a comenzar por aquí con la primera oferta. Ya saben que siempre le metemos cuidado oral, ya que el cuidado oral siempre nos queda completamente gratis o con ganancia. Así es que bueno, pongan mucha atención. Me voy a estar llevando lo que es esta pasta de Scope. Esta pasta está por el precio de 3 dólares y la oferta dice compra 2 y te van a estar dando 4 dólares en una Registered Award. Para esos productos yo todavía tengo cupones disponibles del P&G de octubre que se vencen este fin de semana. Así es que si ustedes tienen cupones, aprovechenlos. Voy a estar utilizando un cupón de 1 dólar. Y también me voy a estar llevando un Scope también por el mismo precio de 3 dólares. Y tengo cupón de 1 dólar. Por aquí tengo mi cupón. Entonces la matemática es súper sencilla. 3 más 3 son 6 dólares. Utilizamos dos cupones manufacturados. Terminamos pagando 4 dólares, pero nos regresan 4 dólares quedándonos estos productos pues completamente gratis. El otro producto que me voy a estar llevando para completar mi compra va a ser un producto de Snogo. Estos están nuevamente en promoción por el precio de 2.99. Y para este producto tenemos cupón de 2 dólares. Y es este cupón que tenemos por aquí. Y este cupón salió este fin de semana. Ok, y los otros productos que voy a estar agregando van a ser dos productos de Dove. Estos ya saben que están a precio de 7 dólares cada uno de ellos. Y yo creo que van a ser las mejores ofertas que vamos a poder realizar esta semana. Así es que aprovechenlo al máximo. Bueno, esos productos están a 7 dólares cada uno de ellos. Y nos vamos a estar llevando dos ya que la oferta dice gasta 10 y nos van a dar 5 dólares en una Registry Award. Así es que voy a esperar que vengan a traérmelos. Bueno, y los cupones que voy a estar utilizando para esos productos son estos cupones de Dove que salieron la semana pasada. Así es que voy a estar utilizando dos de ellos. Y pues bueno, la matemática nos va a quedar así. 14 dólares de Dove, 2.99 de Snogo y de los Crest son 6 dólares. En total por esos productos serían 22.99. Tengo en total 9 dólares en cupones. Después de los 9 dólares se pagan 13.99, pero me van a estar regresando 6 dólares. Bueno, no les he mostrado mi perk. Déjenles muestro mi perk. Tengo este perk que gasta 20 dólares y te van a estar dando 6 mil en puntos. Así es que bueno, me van a estar regresando 6 dólares por mi perk. 5 dólares una Catalina de los productos de Dove. Y 4 dólares una Catalina por los productos de Crest. Me van a estar regresando 15 dólares. Si yo pago 13.99 y me regresan 15 dólares, la compra me queda completamente gratis más un dólar de ganancia. Bueno, la próxima oferta que voy a estar haciendo. Al último les muestro mis recibos, por favor. Ya que ahorita pues me voy a enfocar en mostrarles las ofertas que voy a estar realizando. Voy a estar realizando creo que dos o tres. Así es que bueno, seguimos con la próxima transacción. Por aquí tenemos los productos de SoftSop que también es la mejor oferta que podemos realizar esta semana. Esos productos están a 3 por 10. Así es que me voy a estar llevando 3. Después de los 3 nos van a estar regresando 5 dólares. Así es que esta compra nos queda súper bien ya que tenemos cupón manufacturado de 1 dólar. Así es que damos 1 dólar que está en la aplicación. Se paga 9 dólares pero nos regresan 5 dólares quedándonos los 3 productos por tan solo 4 dólares. Los productos de Irish Spring son parte de la misma oferta. Pero para estos productos no tenemos cupones. Así es que bueno, si ustedes gustan llevarse también los productos de hombre también están incluidos. Bueno y con los productos de SoftSop lo que me voy a estar llevando van a ser estos productos de Purex. Estos productos de Purex están a precio de 3 por 6 dólares. Si ustedes tienen el reembolso nos van a quedar pues completamente gratis. Si ustedes no tienen el reembolso pues lamentablemente no es una buena idea. A mí me dieron el reembolso. Pero ayer me lo volvieron a poner otra vez así es que voy a estar aprovechando los 3 por 6 dólares. Tenemos cupones creo que de 50 centavos pero yo ya no tengo cupones así es que yo me los voy a estar llevando así. Voy a pagar 6 dólares pero Ibota me va a regresar 6 dólares así es que estos productos me quedan completamente gratis. Bueno pensándolo bien con los productos de Purex me voy a llevar el máximo ya que el máximo es 5 veces. Me voy a estar llevando 5 productos y pues ya cada uno nos va a quedar por el precio de 2 dólares. Voy a meter mi recibo voy a pagar 10 dólares por los 5 productos pero me van a regresar 10 dólares en la aplicación de Ibota quedándome completamente gratis. Así es que aquí ya llevo mis productos. Y pues bueno vámonos con la matemática. Nuevamente voy a estar aprovechando otro perk de estos de gasta 20 y te van a dar 6 dólares en puntos. Así es que me llevo los 10 dólares de Purex, 10 dólares de los productos de SoftSop. Para SoftSop tengo cupón de 1 dólar manufacturado así es que después del dólar me toca pagar 19 dólares pero me van a estar regresando 6 dólares en puntos por el perk de papel, 5 por los productos de SoftSop y 10 dólares por los productos de Purex. Así es que me van a estar regresando 21 dólares quedándome la compra completamente gratis más 2 dólares de ganancia. Bueno y la última compra que voy a estar realizando van a ser con los productos de SoftSop. Para eso ya no tengo cupones manufacturados así es que por los 3 productos ya saben que son 10 dólares. Voy a estar utilizando este cuponcito ya que me han preguntado que cómo pueden utilizar este tipo de cupones. Ya sea este o el de Skincare. Uno que trae como las cremitas son exactamente los mismos. Son Store Coupon. Este solamente se puede utilizar para descontar 5 dólares automáticos de una compra. Se pueden llevar lo que ustedes quieran. Yo solamente me voy a estar llevando lo que son los 3 productos de SoftSop. Así es que bueno voy a estar utilizando este cupón. De los 10 dólares voy a estar pagando 5. Voy a utilizar 5 en puntos. Y me van a estar regresando pues los 5 dólares. Así es que bueno así es como se utiliza este cupón. Básicamente en lo que ustedes quieran. Y bueno así luce mi compra. Vámonos a pagar y les muestro recibo por recibo. Y lo que compré en cada una de las compras. Vámonos. Ok aquí está nuestra primera compra. Yes. Later putz en el ashrine. Bueno por aquí les dejo mi primer recibo. Y mi primer recibo es con los productos de Dove. Y los productos de Cress. Con el producto de Snogo. Ya saben que hay que agregar unos dulcecitos. Ya que estamos agregando Catalinas. Y pues bueno las Catalinas tienen que llevar un producto. Por ahí está mi total. Un dólar y noventa y ocho centavos. Los utilicé Catalinas para pagar también por aquí. Uno noventa y ocho. Me regresaron Catalina de cinco dólares por los productos de Tove. Y me regresaron cuatro dólares por los productos de Cress. Y también me regresaron once dólares en puntos. Buenísima, buenísima, buenísima compra. Por aquí está el recibo de los productos de Soft Soft Soft. Y aquí está que utilicé mi cupón de cinco dólares. Me tocaba pagar cinco dólares. Y por aquí me dieron lo que fue la Catalina de cinco dólares. Ahí está. Bueno, y aquí está el recibo de los productos de Soft Soft Soft. Y los productos de Purex. Ahí está los diez dólares que yo pagué por Purex. Utilicé Catalinas para no pagar tanto de mi bolsa. El cupón de un dólar brilló por su ausencia. El cupón de un dólar de Soft Soft. Ok, ese cupón no se me descontó. Ya saben que esos cuponcitos pues metemos Catalina y no funciona. Para los puntos de esta compra se me olvidó darle el perk. Pero pues bueno, aquí me conocen y me regresaron mis seis dólares por el perk. Ahí están mis seis dólares. Y aquí están los diez dólares que me están regresando por los productos de Purex. Ahí están mis diez dólares. Vamos a ponerle que sí. Y listo. Así es como terminó mi compra el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que este video haya sido de su agrado. Esto es lo que le voy a regalar a la chica. Siempre me ayudan aquí en esta tienda. Así es que trato de también colaborar un poquito con ellos. Si ellos pueden aprovechar estos productos, qué mejor. Ya que yo no necesito más enjuague bucal ni jabones por ahorita. Creo que estoy bien y quedándome gratis. Pues bueno, hay que compartir. Le dejo por aquí a la chica los recibos para que ella pueda pues aprovecharlos. Gracias, mamá. Nos vemos la próxima vez, ¿ok? Bye, bye. Bye. Así es que bueno, nos vamos con menos producto. Pero súper, súper contentas de haber realizado esta compra. Y pues bueno, como ya ven, yo ando de noche y de día, todo el día trabajando para ustedes. Pero me encanta, me encanta la adrenalina. Así es que bueno, aquí ya es de nochecito. Así es que bueno, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y nos estamos viendo en un próximo video. No se les olvide, por favor, regalarme el like al video si es que te gustó. Compras chiquititas, pequeñitas. Y gracias nuevamente a la chica que nos hizo favor de regalarnos por ahí los pájaros peludos. Este, espero que esta compra les haya sido por ahí de agrado. Y que alguien, que alguien pueda aprovechar aunque sea una oferta como esta. Cuídense, que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Y dice, adiós. Bye.